Los Papis R.A.7, el grupo que toca padre Para todas las colegialas hermosas Estamos cumbiando el mundo Los Papis R.A.7, el grupo que toca padre Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Oye, colegiala, y gusto, venga Sí, señor, pero cosa, échale camela Y los Papis Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, linda, linda, linda Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Volegiala, no seas tan coqueta Colegiala, dame que sí Colegiala, con esta cumbia de Los Papis Sí, 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 señor Como la ves de bicho Yo creo que vamos a ver como estará, amigo, compadre Vamos a ver, ¿quién quiere un poster de los papis que levanten la mano? ¿Quién quiere un poster? A ver, ¿cómo ves, compadre? A los más gritones De ese lado tú, de este lado yo Este lado va a ser mío A ver, del lado derecho ¡Que se escuche el grito más fuerte! ¿Cómo la ves? A ver, mi gente, no me defrauden ¡El grito del lado izquierdo! Así es, compadre, yo creo que todo se lo merece ¡Échale por toda la banda! Y ahorita tenemos más, no se preocupen Traemos cien mil posters para todo el mundo Y seguimos con la cumbia ¡Se, se, se, se! Luis Serrano Vamos a bailar Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonrías Y pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Y, ¡Esa! ¡Se, se, se, se! ¿Cómo grita Cholula? ¡Eso! ¡Se, se, se, se! ¡ aye! ¡Tiene el grito más fuerte! ¡Ese! ¡Ese es una fruta más fuerte! ¡Ese es una fruta menos fuerte! ¡Ese es una fruta más fuerte! Poli Chiara, Poli Chiara linda, Poli Chiara Poli Chiara no seas tan tiqueta, Poli Chiara me dime que sí